La verdad es que ahorita con lo de la pandemia, no pudimos dar nuestro siguiente paso, que es lo de los eventos en vivo. Entonces, de hecho, esta misma conferencia era acerca de un evento en vivo en Puebla. Ah, cabrón. Neta, sí. Órale, a ver, cuéntame esa historia, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿quién era de la llamada? ¿Qué se está armando, pues? Pues la llamada era con el organizador, creo. Bueno, este, cuando empezamos el proyecto, una persona nos contactó pidiendo consejos de algunas cositas, este, pues nosotros muy amablemente le intentamos ayudar a lo que pusiera, este, y pues también es músico, tiene sus canciones, y nos dijo que estaba organizando como un showcase de él y sus amigos, y que nos, que le encantaría tenernos de invitado, pero pues él es de Puebla y nosotros estamos aquí en Guadalajara. Entonces, pues eso es lo que estábamos platicando con él hoy en la mañana, este, pues ver qué tan complicado es para nosotros traslados, movernos, cómo iríamos, y pues obviamente, primero decidimos aclarar ese detalle antes de pedir como detalles de, pues conectividad, de evento, este, el itinerario y todo eso, pues, si no podemos ir, ¿para qué gastamos su tiempo? Sabemos que es muy difícil organizar un evento de este tipo, y más como él lo quiere organizar, y pues decidimos primero aclarar unos detalles antes de tomar la decisión si dábamos ese paso de irnos a Puebla a tocar para ese evento. Mamis, es que estaría bien, pero que se fueran a Puebla, güey. O sea, primero por el hecho de que están viajando, ¿no? O sea, estarán ya viajando. Sí, es un paso grandísimo. Y, o sea, ¿qué onda? ¿Ese evento qué tan grande es, qué tan pequeño es en alguna cafetería, en algún escenario chiquito? Pues, tengo entendido que es para 300 personas. No, mamis, güey. Más o menos. O sea, de público más todo lo que pueda ser, creo que va a haber barra, o sea, todo ese tipo de personas. Sí, o sea, ¿qué tipo de evento va a ser? ¿Va a ser exclusivo de música o va a ser como otro tipo de evento y ustedes van a amenizar? Este, no, si es, pues, la principalidad del evento sí es música, pero, como va a ser, la persona va a rentar un salón de eventos, a lo que tenemos entendido. Este, entonces, tiene que llevar todo con un equipo de management y, pues, contactar, porque creo que también tiene, quiere llevar como patrocinadores y más cosas. Ok. Este, entonces, sí, más o menos se tiene planeado 300 personas entre, pues, asumo yo que los que vamos a tocar y que las personas que van a asistir, pero, pues, muchos detalles de organización no le alcanzamos a preguntar porque nos dijo que tenía otra junta mismo para ver todo lo que conlleva su evento. Simón. Y, pues, tenía el tiempo medio contado en la mañana, entonces, pues, decidimos nomás aclarar lo más esencial y, pues, ver si nos lanzamos esa oportunidad. Estaría, estaría muy cool poder ir a conocer a la gente en Puebla, a la gente que nos quiere escuchar. Oye, pero es que está muy, si lo vende de esta manera, está muy impresionante porque llevan tres canciones, güey. Llevan tres canciones. Y, digo, aparte de que sus tres canciones traen números, pues, muy impresionantes para hacer las primeras tres canciones, güey. No me acuerdo si se lo dije a ti, Juan Diego, a Teyban, a los dos. O sea, güey, no mamen con sus números. O sea, de verdad, son tres, güey. ¿Le metieron pauta publicitaria a alguna canción? Nada, nada, nada. ¿Le apagaron a algún influencer para que...? Nada. O sea, no me jodan. Su canción, así, la más pequeñita trae siete mil, ¿no? Siete mil vistas. Y la otra, noventa mil, güey. Noventa mil streams, o sea... O sea, llegamos a los noventa. Noventa mil hoy en la mañana. Noventa mil setenta y siete, güey. Aquí tengo la captura. O sea, sí, o sea, ¿qué pedo? Felicidades por eso, Blanca. Y supongo que por algo les están llamando. Pero, por ejemplo, van iniciando a un sus números y todo. Van iniciando. ¿Este evento en particular les van a pagar? ¿Van ustedes a pagar? ¿Van a quedar tablas? ¿Cómo va a estar el rollo o cómo se están manejando ustedes? Fíjate que es justo lo que hablábamos en la mañana, Juan y yo. Y con este amigo de la conferencia. Que la verdad, si nosotros fuéramos de Puebla, no cobraríamos nada. O sea, sería el favor porque nos están publicitando y los estamos publicitando. Pero, güey, somos de Guadalajara y el viaje es de ocho horas en carro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer o acordar es que ambos, tanto nosotros... Que les paguen el avión. Tanto nosotros como ellos, mita y mita. Pero que los dos pongamos de nuestra parte. O sea, por ambos lados no sea como que solo uno o solo otro. Este, pues de nuestra parte también es preparación. Porque, pues tenemos que cotizar vuelos. Ver cuándo tiempo vamos a estar ahí. Porque también es la estancia, comidas, transporte. Son muchos detalles que tenemos que revisar. Y, pues obviamente presupuestar. Pero, pues para eso era el motivo general de la llamada a la mañana. El hecho de ver si nos podían apoyar con algo económicamente para el transporte. Obviamente tampoco vamos a ponernos moños o decir, no, pues queremos quedarnos en tal lugar. O queremos que nos paguen los aviones en primera clase. O cosas de esas, ¿no? Nosotros también, obviamente vamos a poner, si se puede hacer, claro. Todo lo que tengamos a nuestra disposición. Este, para poder asistir. Pero, pues sí conlleva un, pues una gran cantidad de inversión para ir a tocar a Puebla. Es una lana, no sé cuánto pues. Pero, pues yo creo, supongo que un vuelo. Estuve viendo vuelos a Ciudad de México. Unan como en dos mil, tres mil pesos cada uno redondo. Si lo agarras barato. Sí, redondo, sí. Más el Airbnb, más la comida, más los Uber. O sea, sí es una feria que se van a meter. Cabrón. Bueno, entonces, la neta, ojalá sí los apoyen, güey. Supongo que ellos van a cobrar por el evento, ¿no? O sea, van a cobrar por la entrada al evento. Yo no tengo idea de eso. Todavía, todavía no estamos enterados de eso. Ok. Asumimos que sí, porque la neta, sí. El rentar un local, pagar, creo que sus instrumentos también son rentados. El equipo de sonido y de luces, este, la parte de barra, pues sí conlleva una inversión grande, la verdad. Este, y más si es, si estás contabilizando 300 personas. Sí, güey, es lo más impresionante. Este, pues si tú sales con tus amigos, sabes lo que se gastan 5 o 6 personas, imagínate 300 personas. Sí. Entonces, asumimos nosotros que obviamente, como hay salida de dinero, tiene que haber entrada de dinero. Y pues, yo en lo personal, si no tuviera una fuente buena de inversión para hacer ese evento, no me arriesgaría a organizar todo, porque la neta es una apuesta muy grande. Porque donde algo salga mal o algo, pues el que tiene que dar la cara a él, pues es él. Y pues pagar esas deudas. Entonces, yo creo que sí tiene que haber una manera de reinversión a él, asumo yo. De que se remunera, ¿no? Su chamba. Güey, pues la neta es que ya estarían, al menos desde mi perspectiva, como en otro plano. O sea, ya no serían dos carnales haciendo música en su cuarto, güey, subiendo a la Spotify y publicándola en sus stories. O sea, serían raza que alguien ya se fijó en ustedes, pues, y les pidió ir a otro estado de la república. Que la neta, ¿qué digo? Bien puede ser en Guadalajara, bien puede ser en Puebla, pero pues ya es otro pedo. Y ustedes lo están sintiendo, supongo, ¿no? De hecho, desde el momento en el que nos llegó la invitación, Juan fue quien atendió a este amigo. Desde el momento que este güey nos dio la invitación para ir a Puebla, yo me pude, pero que tarde que ya no... Lo mismo que dijiste, que ya no éramos los güeyes que tocaban para sus compas, que nomás sus compas los escuchaban. Sino que ya éramos güeyes, pues, de otras ligas, tal cual. Sí, ¿qué digo? Es que güey, no sé... Yo no soy artista, güey, yo lo veo de fuera. O sea, la neta, ustedes lo ven diferente porque ustedes se avientan todo el jale. Pero creo que está esta parte, pues, del carnal que le está echando ganas en su cuarto, quiere hacer música, güey. Del güey que ya tiene un grupo de amigos haciendo música. O, y o, de los vatos que ya están con un manager. O con alguna disquera pequeña. O lo que sea, güey. Pero ya el hecho de que alguien más te reconozca que no sea tu amigo. O sea, que no sea tu tía, tu mamá, güey. Es como, estás avanzando.